¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo del Guadalajara se enfrenta al Tijuana. Amigos, antes de iniciar con este video, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las chivas vencerán al Tijuana. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos, así que crack, si tú no te quieres perder de este partidazo, suscríbete ahora mismo para que no te pierdas de la mejor información y de la mejor previa de este partido. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 7, recuerden, esta jornada se está jugando entre semana, y bueno, en esta ocasión amigos, el equipo de las chivas recibe en cancha del Estadio Acron al equipo de Tijuana. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el Guadalajara, los dirigidos por Paunovic, como recordaremos, vienen de enfrentarse la jornada pasada al equipo de Pachuca. En esa ocasión amigos, terminaron por empatar, terminaron por dividir puntos en un partido bastante reñido, y bueno, en esa ocasión, el encargado de hacer el gol por parte de las chivas, fue Víctor El Pocho Guzmán. Por otra parte, cracks, tenemos al equipo de Tijuana, los Xolos, viendo enfrentarse en casa al equipo de San Luis. En esa ocasión, lograron sacar los 3 puntos, y bueno, en la tabla general, encontramos a las chivas en la séptima posición, mientras que el Tijuana se encuentra en la posición número 13, con 7 unidades. Y bueno, cracks, el partido entre el equipo de Chivas y el Tijuana, lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de VIX, y dará inicio a las 7 de la noche, hora del tiempo del centro de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio un poco más temprano, dará inicio a las 5 de la tarde para que no se lo pierdan. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden apoyarnos con su like, y sin más creer, nos vemos por un próximo video.